La verdad que muy contento de estar nuevamente por acá con el equipo. Ya la verdad que empezamos los trabajos de cara a este torneo que viene, que va a ser muy importante. Y bueno, ya como le digo, voy a incorporarme ya el primer día y ahora para adelante. ¿Qué tal pasó la Navidad y la fiesta de año nuevo? No, bien, gracias a Dios con la familia, que es lo más importante. Estuvimos por la dicha de estar ahí en Estados Unidos con mi familia, mis hermanos que residen por allá. Con mi familia acá a San Pedro y bueno, feliz, feliz como le digo, la pasé muy bien. ¿Siempre estuvo la posibilidad de jugar en Rejo Ciudad o en algún momento de alguna otra posibilidad? Sí, la verdad que gracias a Dios he tenido opciones de poder salir, pero mi idea siempre fue quedarme acá en el equipo. Gracias a Dios el Prezi, el ENCOF, pudo hablar con la gente de la Olimpia, que todavía tenía yo seis meses de contrato con la Olimpia y poder seguir acá. Y como le digo, gracias a Dios se dio. Ya era, pues, se dio la posibilidad de que me siguieran prestando y por eso estoy acá. ¿La misión, las perspectivas para este 2024 con el Real Sociedad? Sí, mejorar lo que se hizo el torneo pasado. Sabemos que fue muy bueno lo de lo que pasó. Hicimos una buena cantidad de puntos y logramos uno de los objetivos, que era entrar al repechaje. Pero ahorita la idea es ir por más, pues no podemos solo estar por participar. La verdad que queremos llegar a semifinales, lograr otro objetivo, pues, que no se lograron el torneo pasado. Y con la ayuda de Dios creo que lo podemos hacer. El rendimiento de Diego Reyes en el torneo pasado, ¿cómo lo evalúas? Sí, la verdad que no fue el mejor. La verdad que soy consciente de eso, tal vez por la posición en la que jugaba. Yo sé que ustedes me exigen mucho lo de la afición y yo mismo me exijo de que Diego Reyes tiene que anotar gol en el torneo. Y eso es lo que me faltó, ¿no? Yo siento que yo vivo del gol. Yo necesito tener más presencia en el área y eso es lo que vamos a buscar este torneo. Bueno, en el torneo que se peleó descenso jugabas más de centro, delantero más de punto. Y en este jugabas más tirado al costado. Sí, exacto. Como les digo, mi posición era por la banda. Me tocaba seguir al lateral hasta dejar el banderín nuestro. Y luego el regreso, yo siempre, pues, traté de dar lo mejor de mí, pero a la hora de los goles no se reflejaba eso. Pues, el Diego Reyes de que anota goles, que es protagonista con sus goles, independientemente que corra todo el partido y que por ahí entregue lo mejor de mí, siempre se me va a exigir los goles y es lo que vamos a tratar de buscar en este torneo. Gracias.